RCN Radio para entender lo que pasa. De nuevo está en el centro del debate político la presencia de miembros del ELN, de la cúpula del ELN en Cuba. En las últimas horas se conoció una carta que mandan algunos columnistas, dirigentes políticos, académicos, en fin. ¿Qué es lo que dice esa carta? Nos ayuda a entender lo que pasa con este tema. José Manuel Acevedo. Hay posiciones encontradas y opiniones distintas a propósito de qué debe hacer Colombia frente a Cuba con los líderes del ELN viviendo allí en la isla. Lo que dice la carta, Yolanda, es básicamente que el Estado colombiano se equivocó cuando tras un agravamiento de las diferencias mutuas se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y que ese mismo error no se podría o no se debería cometer en relación con Cuba. La carta la firman más de 64 intelectuales, académicos, profesores expertos en relaciones internacionales. Y básicamente la solicitud que hacen es que no se rompan relaciones con Cuba por cuenta de la estadía, de la estancia de los líderes del ELN en la isla. Y hablemos justamente de esa presencia de los líderes del ELN en la isla y de lo que están pidiendo desde otra orilla. Porque hay quienes le dicen al presidente Duque incluso rompa relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque dicen que los hechos cometidos en los últimos meses que tienen que ver con actuaciones terroristas fueron de alguna manera planeados desde Cuba por esos líderes que se encuentran allí del ELN. Lo que dicen entonces es que el único camino es que Colombia insista en la extradición de esos líderes justamente hacia territorio colombiano para que se pueda administrar justicia en relación con ellos. Del otro lado, insistimos, se dice hay que respetar unos protocolos que fueron pactados cuando la negociación estaba activa con esa guerrilla del ELN y no se debería pensar en la ruptura de relaciones con Cuba. Justamente, detengámonos allí un segundo. ¿Por qué los líderes del ELN terminaron en Cuba? ¿Y qué están haciendo en Cuba? Claro, ellos estaban allí porque Cuba prestó precisamente su país para que se adelantaran las negociaciones en épocas del gobierno de Juan Manuel Santos, precisamente con la guerrilla del ELN. Sin embargo, en la mitad de todas esas negociaciones y justo cuando estaba terminando el gobierno del presidente Santos y comenzando el del presidente Iván Duque, unos meses después ocurrió el atentado de la escuela de cadetes que se atribuyó al ELN. Allí las cosas cambiaron para siempre, dicen los miembros del gobierno del presidente Iván Duque. Y por eso ellos insisten en que no se puede seguir negociando con ellos, en que los protocolos quedan relegados a un segundo plano ante el hecho grave de una bomba planeada justamente por el ELN. Dos posiciones frente a este tema. La de quienes dicen hay que respetar los protocolos que pactó el Estado colombiano cuando pidió el apoyo de Cuba para unas negociaciones. Y la de quienes dicen no, eso cambió, hubo atentados terroristas, esto es distinto y lo que necesitamos es que los manden en extradición. Dos miradas distintas, la papa caliente, la tienen el gobierno del presidente Iván Duque y su canciller Carlos Holmes Trujillo. ¿Cuál será la decisión? Es el tema de momento. RCN Radio, para entender lo que pasa.